Nelson Lugo Zambrano, de 23 años de edad y conocido bajo el alias de Niño Dios, se encuentra en estado crítico después de ser víctima de un ataque armado en el barrio El Palmar de Barranca Bermeja. Según los informes, Lugo estaba compartiendo con una mujer cuando desconocido lo atacaron de manera violenta. Los agresores dispararon cuatro veces contra Lugo, impactándolo en la cabeza. Ante la gravedad de las heridas, fue trasladado inicialmente al puesto de salud del castillo y luego remitido de urgencias al Hospital Regional del Magdalena Medio. A pesar de los esfuerzos médicos, su estado de salud es crítico y su pronóstico es reservado. De acuerdo a una versión extraoficial, Nelson Lugo Zambrano habría salido de prisión hace apenas ocho días. Su situación, además de las circunstancias en torno al ataque, están siendo investigadas por las autoridades para esclarecer los motivos detrás de este lamentable suceso.